El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, siete de la mañana con treinta y cinco minutos, gracias por la sintonía, seguimos aquí en nuestro espacio de noticias a primera hora por la señal de Majestad Radio. Han transcurrido prácticamente dos años de la detención del sueco Olavini. Su detención ocurrió después de que el gobierno del Ecuador le retirara el asilo político al australiano Julian Assange y claro sobre Olavini se han tejido una serie de teorías. El tema es que han transcurrido casi dos años y no hay una definición, o sea, este caso no concluye. El día de ayer el jurista Carlos Soria, quien patrocina la defensa de Olavini, hacía referencias al último informe de la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es parte del sistema interamericano, que en la parte pertinente advierte la falta de tutela efectiva que sufre Olavini, tanto en el juicio que comenzó su persecución, dice Carlos Soria, como en el avias data interpuesto para terminar con su ilegal vigilancia. Vamos a conversar justamente sobre este tema con el jurista Carlos Soria, que ya está acá con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Fabricio, ¿cómo está? Buenos días, buenos días a toda tu audiencia, gracias por la invitación. Gracias por la gentileza. A ver, abogado, ¿qué dice el informe de la relatoría especial para la libertad de expresión de la CIDH? Una pequeña precisión, Fabricio, son más de dos años, el 11 de abril se cumplieron dos años desde la detención de Olavini, más de 120 violaciones del debido proceso, más de 100 organizaciones nacionales e internacionales que vigilan precisamente el proceso, y pues han calado ya en el sistema interamericano de derechos humanos. Como nos acordamos en el inicio, ya el relator a ese entonces manifestaba su preocupación sobre la detención de Olavini. Detención que fue, como ustedes saben, declarada como arbitraria, ilegal, y por eso recuperó su libertad 70 días después de haber sido apresado, sin ningún tipo de fundamento, motivación, ni tampoco evidencia. Acordémonos que Olavini supuestamente era un desestabilizador del gobierno del Ecuador, luego supuestamente un hacker internacional terrorista que vino a cumplir funciones que le habría encomendado a Juliana Sánchez, nada de eso se probó, y luego pues la fiscalía le termina acusando por un supuesto acceso no consentido a sistemas informáticos hecho en el año 2015. O sea, ni pies ni cabeza, decían que en las próximas horas iban a entregar la evidencia, jamás lo hicieron, la doctora Romo, en ese entonces ministra de gobierno, fue llamada por la fiscalía a rendir versión, no fue, presentó un informe de forma ilegal porque no le correspondía, el presidente dijo que al señor Olavini se la encontró hackeando el momento de su detención, se desmintió a sí mismo con los videos, pues, del momento de su detención, y pues todo esto ha sido recogido por organizaciones, como le digo, internacionales. En este caso ya la relatoría expresa dentro de su informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe del año 2020, la preocupación que tiene ya el sistema interamericano en relación a la detención de Olavini y además en la falta del debido proceso, es decir, a Olavini no se le ha entregado justicia. Llevamos más de dos años, ni siquiera la audiencia preparatoria de juicio se ha terminado, la jueza Yadira Proaño no ha dado su dictamen, se ha excusado en ponerle la responsabilidad sobre un supuesto, una supuesta acta o una lista de peritos que nosotros tachamos como defensa técnica a una funcionaria actuante y simplemente no nos convoca a la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio para conocer los fundamentos en los que ella tendría para llamar a juicio a Olavini o en su caso sobrecerlo por falta de vida. O sea, en el caso de Olavini en este momento, con esto que está explicando en este momento, todavía no sabemos si Olavini va a ser llamado o no a juicio. Ni siquiera sabemos eso, Fabricio, la última audiencia se llevó a cabo en 16 de diciembre, si no estoy mal, en el mes de diciembre, y la jueza resolvió suspender la audiencia para convocarnos, según ella, la semana siguiente a rendir, a que lea su resolución, a fundamentar su resolución. Lo raro aquí nuevamente, Fabricio, es que la jueza se toma una atribución completamente ilegal, y esto es que ella pide una certificación sobre la acreditación de los peritos al Consejo de la Judicatura. Ella se está probando funciones de parte procesal, ella no puede hacer eso. Nosotros en audiencia tachamos a las personas que hicieron las pericias, porque al momento de hacer las pericias, según el sistema que nosotros confrontamos y que presentamos en audiencia, no estaban acreditados como peritos, por lo tanto, no podría haber ningún tipo de informe pericial presentado en el juicio. La jueza se abroga funciones y pide un certificado al Consejo de la Judicatura. Entonces, esto claramente viola el principio dispositivo, que es el cual cada parte procesal es la única que puede llevar adelante un proceso penal, y una jueza, director y garantista, debería precisamente garantizar los derechos del procesado y de las partes procesales. Esto no se ha dado. O sea, cuando hablamos de las partes procesales que pueden pedir esa certificación, no hablamos de la jueza, sino o de la Fiscalía o de los abogados de la defensa. De la Fiscalía, en este caso de la acusación particular que era CNT o los abogados de la defensa. Solo esas tres personas pueden aportar prueba. Bajo ningún concepto, un juez penal puede pedir ningún tipo de declaración sobre la prueba presentada o sobre los testigos que están detenidos. El tema es que a la jueza le entregaron o no esa esa información. Pero claro que sí, nosotros en audiencia la presentamos cinco horas aproximadamente de alegatos y de argumentaciones sobre la incompetencia que tendrían estos peritos al haber hecho informes periciales sin haber estado acreditados. Fueron pues simplemente no tomados en cuenta por la jueza y luego de, imagínense, desde diciembre le está pidiendo a una actuaria que le pase un acta, que le pase otro documento, que le pase la grabación y ya viéndose completamente sin ningún tipo de fundamento, pide ahora una certificación al Consejo de la Judicatura, para que le diga si es que los peritos que nosotros tachamos estaban o no estaban acreditados. Algo que nunca lo he visto en mi ejercicio profesional. Ahora bien, usted nos relata que desde diciembre está suspendida la audiencia preparatoria de juicio, estamos 20 de abril, o sea, han pasado cuatro meses y no ocurre nada. No hay visos de que se vaya a reinstalar esta audiencia o tampoco hay una presión de la fiscalía que le pida públicamente a la jueza que la reinstale. No, en lo absoluto, Fabricio. Aquí la única persona que puede llamar a la reinstalación es la jueza. Acordémonos de otra cosa también dentro del proceso de Olavini. Acuérdense que lo vincularon a un amigo de Olavini para ganarse más tiempo, 30 días más, y luego la misma fiscalía que lo vinculó, saca un dictamen abstentivo diciendo que él no ha tenido nada que ver. Y hasta el día de hoy no existe la resolución de la jueza, de la misma jueza, Yadira Probaño, en donde, lógicamente, se diga que esta otra persona que fue vinculada no tiene nada que ver y que deje de cumplir las medidas cautelares que fueron impuestas por la misma jueza. Entonces, está no solo violentando el debido proceso de Olavini, sino también de las otras partes procesales, del otro imputado que en su momento fue vinculado ilegalmente, de la misma CNT como acusador particular y, lógicamente, pues de Olavini como procesado. ¿Cuál es el estatus hoy de Olavini? ¿Él cómo se encuentra, tanto a nivel legal, cuanto a nivel personal, e incluso a nivel laboral, doctor? A nivel legal, Fabricio, y lo hemos mantenido porque es la realidad, él es un secuestrado del Estado ecuatoriano a través de sus instituciones, porque desde el 11 de abril del 2019 él tiene inmovilizada su cuenta, no puede salir del país, tiene que presentarse cada semana ante la Fiscalía, y lógicamente esto ha afectado completamente en su trabajo. Acordémonos que Olavini es un programador de talla internacional, es un activista de derechos humanos, es un activista de derechos digitales, perdón, y es un defensor de derechos humanos, y no ha sido catalogado así por nosotros. La misma relatoria, el sistema interamericano de derechos humanos, lo cataloga como un activista informático, por lo tanto, no es una cosa que nosotros estamos argumentando desde la esfera de la defensa técnica de Olavini, y ya una preocupación que venga el sistema interamericano y te diga, oye Ecuador, me llama la atención de que ni siquiera le entregues justicia, de que no hay un debido proceso, y que se sigan dando estas dilaciones a precisamente entregar esta justicia a Olavini, nosotros lo estamos viendo y lo estamos monitoreando desde acá, y que lo ponga en su informe anual. Entonces, nuevamente el Ecuador se ve investido con esta manta de irregularidades, con esta manta de que somos violadores de derechos humanos, y que además nos están observando, nos están diciendo, oigan, les estoy avisando que ustedes están cometiendo estas infracciones, por favor rectifiquen y entreguen justicia a la persona que lo está pidiendo, a la que ustedes mismos procesaron, a la que ustedes mismos dijeron y se inventaron tantas cosas, y que ahora no tienen cómo sostener esta acusación, entonces simplemente lo dejan en un limbo jurídico. Cuando usted me dice que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual Ecuador es signatario y es parte, porque Ecuador es suscriptor del Pacto de San José, lo cataloga como activista informático, se desvanece este criterio de que él es un hacker. Completamente, Fabricio, porque no creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se atreva siquiera a catalogar a una persona con un título como activista de derechos digitales, si es que no es así. Es que acordémonos quién es Olavini. Olavini no es la persona que nos presentaron acá, no era el terrorista informático que vino a Ecuador a hacer ilegalidades. Olavini es un programador sueco, reconocido a nivel internacional, que se dedica precisamente a la activación, por eso es considerado así, de los derechos digitales a la privacidad, es decir, que tu información, que mi información, que la información de todos esté segura, que nuestras conversaciones sean seguras en privacidad en el internet. Y eso pues lógicamente ha molestado mucho al gobierno del Ecuador, que con cualquier tipo de argucia y falsedad trataron de pintarnos a Ola como una persona que no es. Y esto ha repercutido mucho en Ola, imagínese lo que es a nivel emocional, a nivel psicológico, el saber que está siendo procesado sin ninguna prueba, sin ningún tipo de evidencia, inventándose cargos que supuestamente habían ocurrido ese día, que no eran ese día, que después eran hace un mes y que total resultaron supuestamente siendo hace cinco años. Entonces no tenía pies ni cabeza en la acusación de la fiscalía. Lo que a mí me preocupa es que, fiscalía, si es que ya vio todo esto, si es que se dio cuenta de que realmente no existe un delito, ¿por qué no termina con el proceso y dice, me equivoqué? Ejercí mi actividad pública penal y no pude comprobar lo que en un primer momento sospechaba. Por lo tanto, pido disculpas y dejo libertad en este caso a Ola Vida. Pero no les conviene, no les es políticamente correcto. Imagínense lo que sería decir después de todo lo que se inventaron y de toda la persecución y todos los recursos que se gastaron, decirle no, me he equivocado. A mí sí me llama la atención. Bueno, pero si hay... Pero para eso existen. Perdón que le interrumpa, doctor, pero si hay casos de los cuales la fiscalía, digamos, no es que ha admitido que se ha equivocado, pero ha terminado emitiendo dictámenes abstentivos o simplemente cerrando las investigaciones. Pasó en el caso de la detención del padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Pasó en el caso de Sofía Espín, por ejemplo, que perdió su curul, pero resulta que pocos meses después su caso fue cerrado y no pasó nada. Digo, ya ha pasado, doctor. Y está bien, está bien, Fabricio, porque así tiene que proceder fiscalía. La investigación fiscal tiene que ser responsable. Cuando existen indicios, se tiene que abrir una investigación. Cuando se tienen ya no solo indicios, sino algún tipo de evidencia, se tiene que abrir una institución fiscal. Pero si eso no es suficiente para aportar realmente a la materialidad del delito, es decir, a que exista un delito per se, se tiene que dar un dictamen abstentivo. Y en este caso fue así, pero simplemente siguieron de largo con la acusación. Acusación que no tiene pies ni cabeza. Pero ahí es cuando la administración de justicia, porque la fiscalía puede decir lo que sea. Está bien en el ejercicio público de la acción penal. Pero ahí es el juez el que tiene que poner los límites y establecer los procedimientos garantistas de derechos humanos dentro de un proceso penal. En este caso, el debido proceso, precisamente a tener o a ser escuchado en igualdad de condiciones, a tener un tiempo para poder establecer su presunción o no de inocencia, si está bien o si está mal. Es decir, tiene que un juez garantista ser eso, garantista del proceso. Y en este caso, la jueza que está llevando el caso es completamente lo contrario, le da haciendo los deberes a la fiscalía. Entonces, nosotros sí nos sentimos en una situación de desigualdad, sí sentimos que esta jueza, por ejemplo, que pidió ser excusada del caso y le pusieron y le obligaron a seguir en el caso, pues lógicamente está tratando de salvar los muebles de algún tipo de proceso penal que no existe, que jamás existió sobre la responsabilidad en este caso de la repropatucional. Oiga, doctor. Y esto ahora es muy importante porque es la Comisión Interamericana. Ya no somos nosotros, no son alegatos, no son más de 100 organizaciones. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le está poniendo el dedo en la llaga al Ecuador y le está diciendo déjenlo en paz, administren justicia, protejan el debido proceso, no lo mantengan en un mismo jurídico. ¿Y qué valor tiene este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ya a nivel jurídico o simplemente es una postura que no tiene ningún valor ni ningún efecto vinculante para nosotros, doctor? Bueno, el efecto vinculante es más que nada moral. No se puede decir que por este pronunciamiento de la Comisión Interamericana a través de la relatoría se está dando una orden al Ecuador. Lo que se le está diciendo es llamando la atención porque existen variaciones o desviaciones en este caso que son susceptibles de este comentario. Lamentablemente nosotros no podemos en respecto a derecho presentar este informe como una prueba o como para decirle, vea señora jueza, haga lo que tenga que hacer. Pero es una preocupación grande porque al ser signatarios, como bien usted lo dijo, Fabricio, del sistema interamericano, del Pacto de San José, tiene una responsabilidad internacional ulterior para el Estado enorme. Es decir, que nosotros le nos están advirtiendo que vamos nuevamente a ser condenados como violadores de derechos humanos y esas violaciones van a estar consideradas en una sentencia, una resolución de la Corte en algún momento. Y esas indemnizaciones, no solo económicas, sino morales, van a tener que ser reconocidas por el Estado. Y lógicamente después de esto de muchos años, pues el Estado, la población del Ecuador va a ser la que termine pagando los platos rotos de funcionarios que se inventaron procesos para perjudicar a una persona únicamente por haber sido amigo de Juliana Sáenz. Correcto. Vamos a ver qué pasa. O sea, en realidad lo nuevo que tenemos es este informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, pero a nivel de la Administración de Justicia nos ha dicho Carlos Soria que no hay ningún tipo de anuncio ni tampoco previsión de cuándo se va a instalar. Oiga, doctor, y con esto cierro, jurídicamente, ¿la jueza tiene plazos o no para reinstalar la audiencia preparatoria de juicio? Claro, claro que sí. Imagínense que según nuestra ley penal, una vez se presenta, se termina la instrucción fiscal, tiene que en máximo 15 días haber una audiencia preparatoria de juicio. Y la audiencia preparatoria de juicio tiene que durar, no tiene que durar, pero la audiencia ya se acabó, es decir, las partes procesales ya establecimos todos los puntos, más de cinco horas de exposición de motivos de violación, de argumentación y con evidencias de violaciones al debido proceso. Cómo nos han dejado una indefensión, cómo se inventaron otro expediente, cómo supuestamente un bed drive estaba en la en la caja fuerte de de la señora fiscal general, o sea, cosas que nunca, nunca, Fabricio, hemos podido nosotros ver en una sala de audiencia. Y terminamos ya con la audiencia, las partes procesales evacuamos todo. La jueza validó el proceso en menos de treinta segundos desde que dijo, soy competente para esto y por lo tanto valido todo, esa fue su explicación, nunca se refirió a los argumentos de las nulidades que nosotros presentamos. Y sin embargo de eso, hasta el día de hoy, no puede entregarnos la resolución sobre si nos vamos a juicio o si se dicta un sobreseguimiento. Esto es vergonzoso, Fabricio, pone en vergüenza al sistema de administración de justicia, al consejo de la judicatura. No es posible que porque supuestamente una funcionaria no le pasa un acta, la jueza no pueda llamar a dar su resolución. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando para entregar justicia? Correcto. Doctor Carlos Soria, gracias por el tiempo y por estos minutos, que tenga un buen día. Igualmente, Fabricio, muchísimas gracias y saludos a todos. Muy amable al jurista Carlos Soria, quien patrocina la defensa del sueco Lavini, refiriéndose justamente al último informe, al informe anual de la Redatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, con sede en Washington, que es parte justamente del sistema interamericano. El doctor Soria ha referido que este documento resalta la falta de tutela efectiva que sufre Olavini, tanto en el juicio, cuanto en el avias date interpuesto para terminar con lo que considera su ilegal vigilancia. Llama la atención que desde diciembre no se reinstale la audiencia preparatoria de juicio. Siempre hemos hablado de esto. Justicia que tarda no es justicia. La justicia tiene que ser diligente, la justicia tiene que ser ágil. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Un caso que ya data de hace dos años y que no se termina. Si hay las pruebas, si la fiscalía puede probar que se cometió un delito, bueno, pues ahí están justamente las herramientas. Pero que la justicia no tarde. Creo que la justicia tiene que ser oportuna para todos. Siempre hemos referido que para unos casos son muy rápidos, muy ágiles y para otros simplemente no pasa nada. 7 con 53 en la primera hora. ¡Gracias!